vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá bueno en el día de hoy tenemos un vídeo un poquito especial with us of the coast la propietaria de magic ha decidido enviarme un poquito de producto de la última colección ampliación que han sacado no es una colección que vaya a salir para magic arena no es una colección que se pueda jugar en estándar pero es muy especial es de los universos beyond más allá del multiverso que han decidido llamar y están haciendo crossovers y colaboraciones con otras marcas en los últimos años han hecho cosas hasta con the walking dead y cosas del estilo imagino que algunos de los productos los habéis visto porque aquí al canal también os los he traído o los he comentado bueno aquí lo que tenemos delante son dos sobres de coleccionista que están únicamente en inglés no existen en castellano y un y un mazo reconstruido de commander de hecho creo que es el mejor de los cuatro reconstruidos de commander que hay me han mandado el mejor así que muchas gracias amenaza mutante no lo voy a abrir porque lo voy a poner a la venta en card market directamente tal cual me ha llegado para no des para no des mantelarlo y que bueno pues luego la gente no lo quiera o lo que sea pues lo enviaré está en español como os digo lo pondré a la venta en mi cuenta de card market por cierto si os vais a registrar en card market tenéis un enlace debajo del vídeo en la descripción al registraros podéis meter el código magic blog teca y a mí me echéis una mano y a vosotros no os cuesta nada bueno como digo creo que es el mejor de los cuatro por lo que he estado mirando tiene cartas nuevas por cierto en fallout aunque no es una colección legal en estándar tiene cartas nuevas de hecho son unas 150 cartas aproximadamente completamente nuevas en magic y dónde se pueden jugar bueno se pueden jugar en algunos de los formatos más populares de que existen en magic físico no en magic arena pero si en el resto en magic físico existe el formato que ya lo conoceréis commander commander es como el brawl de magic arena bueno pues algo parecido bueno el caso es que commander seguramente sea el formato más popular de magic en los últimos años y esto este producto estos productos estas cartas nuevas de fallout van a ser legales en commander van a ser legales también en legacy y en vintage es decir en los formatos eternal y commander y bueno como digo ha creado mucho hype realmente muchísimo hype esta colección este pequeño mini set adicional de 150 cartas nuevas y bueno como digo no voy a abrir el mazo el mazo pre construido de commander porque lo voy a poner a la venta directamente en mi cuenta de card market así que ahí lo podréis encontrar si lo queréis y lo que sí vamos a abrir son los dos sobres de coleccionista hoy no va a ser un vídeo demasiado largo porque me han enviado solamente el mazo de commander y dos sobres pero bueno vamos a ver si los sobres hay hay buena suerte y nos abrimos alguna de las cartas potentes hay cartas de estas que están seriadas o sea con número de series y por tanto son bastante caras hay algunas de ellas que sobrepasan los miles de euros incluso de cada una de ellas así que no estaría mal al final vamos a ver qué tal es el producto fallout es un juego al que yo he jugado muy poco tengo algunos amigos que son fanáticos a muerte desde desde el primero desde el fallout 1 tened en cuenta que yo soy muy viejo y entonces claro esas cosas vale el el material del sobre me parece que es mejor y parece una tontería pero no lo es porque protege las cartas esto es lo primero que hace que las cartas no se estropeen me parece que el empaquetado desde el sobre es mejor de lo habitual así que buena primera noticia para los coleccionistas y bueno comenzamos con una isla foil como podéis ver aquí el símbolo de la colección es el es el típico no quiero no enfocar si no le doy al botoncito verdad siempre tengo problemas con el enfoque cuando acerco las cartas sobre todo las foils no veis ahí está la carita esta del personaje este típico de fallout de las presentaciones sabéis que todo eso es una ironía no de en los años 40 50 cuando estaba la guerra fría y eeuu empezaba con el tema de las pruebas nucleares y todo eso hacían guías de supervivencia ante ataques nucleares cosas del estilo y salían como personajes así sonrientes muy relucientes muy bien vestidos como como si fuese un juego no y de ahí viene fallout fallout al fin y al cabo pues viene de esas esas esos futuros post nucleares no post apocalípticos y una de las cosas que te tienen no tengas miedo refúgiate métete debajo de la mesa pero si me estás atacando con una amada atómica que más me da la mesa bueno una isla foil vale sin infiltrator este símbolo es raro como estáis viendo ahí es de color dorado el símbolo no conozco las cartas porque la mayoría de ellas van a ser exclusivas de commander aunque también vienen cartas que son reediciones de otras colecciones y formatos overseer of vault 76 y bueno por tres es un 3 3 human advisor breakdown no está nada mal la verdad es que el tema de la ambientación como digo yo he jugado muy poquito a fallout me tendré que esperar ya el fallout 5 al fallout 4 jugué un poquito pero no mucho y al fallout 3 al fallout 2 pero no me así algo si empiezo un fallout quiero empezar a tope con el fallout 5 si es que algún día llega como lo del gta 6 aunque el gta 6 sí que parece que está aquí ya inmente por cierto que cartas hemos abierto que no me fijado mucho porque son todas fue y o sea empezamos con una isla foil luego una rara foil rara foil esta ya es una infrecuente fue el breakdown como decía estos sobres están únicamente en inglés los sobres de coleccionista muchísimo brillo muchísimo foil no sé si este foil es especial esto es una rara vale de 45 t 45 power armor esta es una infrecuente foil luego aquí tenemos ya una rara que no es fue primera rara que primera carta que no es fue que nos sale pero es sin bordes o con imagen ampliada o como se llame luego tenemos aquí otra rara pues todo raras y foils además o sea pero también es de imagen extendida no sin bordes sin eradicator esta es una rara foil no sé si será buena ya digo porque no conozco las cartas porque como son únicamente para commander legacy vintage pues no son para cualquier jugador pero desde luego lo que me está fascinando bastante es la iluminación no el reflejo mira voy a quitar esa luz sí 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 al quitar esa luz se ve un poquito mejor vale son bonitas me gusta la ambientación de las cartas vale se sale de lo que es magic es cierto que mucha gente lo está criticando por ese tema lo de los universos beyond de esos crossovers de magic pero mira hay que reconocer que la ambientación es buena parece otro juego pero está bien estaba bien diseñado a nivel artístico que tenemos por aquí woodland cementer y esta carta es buena esta carta es buena quiero decir es la típica tierra rara que está en estándar habitualmente y en este caso foil y con sin bordes desolate mire esta es otra de las tierras buenas que se juegan creo que en modern se juega habitualmente la blanca negra no es una filtradora exactamente no sino que das un mana genérico a cambio de un mana genérico te da blanco y negro no foil con un tratamiento así como raro no lo veis así como ondulado seguramente este foil sea un foil especial ondulado me tendré que mirar la guía de las foils porque esto veis estas son distintas o sea esta foil es la foil clásica con un foil plano distribuido idénticamente por todo el dibujo vale y esta otra la anterior por cierto esto también es foil normal pues no sé si es normal porque las líneas que se ven por aquí se ven como más foil que el resto y el resto como más apagado pero yo creo que sí que son el mismo foil pero este foil es claramente distinto creo que hay una especie de toxic foil o no sé qué en esta colección porque al final como es fallout es post apocalíptico después de una guerra nuclear va de temas tóxicos un poco el tema por si no conocéis fallout esta tierra es buena vamos es de solid mire black market otra de estas por cierto raras en las dos tierras que no lo he comentado luego aquí tenemos bien otra rara foil también de este foil especial de este foil tóxico no sé si se llama foil tóxico creo que aquí en la caja de commander lo comentaban comandante foil grabado especial lo estáis viendo ahí si no rueda de vida soja tal 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 bueno no pero si lo busco en la en la página oficial de magic de gardening puntocom seguramente me hagan una pequeña guía de foils y lo pueda entender mejor o me sepa el nombre yo creo que he leído algo por ahí de foil tóxico tóxico o algo por el estilo hay un caos warp esta carta la han editado ya muchas veces en muchos mazos de commander de hecho no es la primera vez que la vemos por aquí en algún mazo de commander o contenido commander otro foil de este especial y esto assault invader esto sí que parece un juego de cartas de los 90 sacaron muchísimos juegos de cartas a raíz de magic muchos de ellos de wizards of the coast por cierto la dueña de magic sacó otros 10 juegos de cartas similares a magic y recuerda mucho a algunos juegos de cartas de los 90 por el diseño tan quizás recargado del marco el dibujo relativamente pequeño que hoy en día ya no se hace así no se hace que el dibujo sea lo más amplio y que los marcos que ocupen la menor cantidad posible de espacio y bueno parece un diseño de los 90 por ejemplo me recuerda un poquito al un poquito el estilo al juego este de cartas con se llama el de alguien versus predator que un juego de cartas bastante popular assault assaultron invader vale otra rara con el diseño este tal raro diseño fallout y este es un foil este es un fallout de esto sin diseño fallout pero foil tóxico también parece no inventor y management por dos instantáneo split second o sea fracción de segundo me estoy saliendo del marco de la pantalla perdonadme por cada aura y equipo que controles puedes equiparlos a otra criatura que tú controles vale pues no es muy buena no sé si en commander a lo mejor esto funciona pero desde luego la carta muy muy buena no es y una ficha de comida con un con uno de estos típicos de de far out un un frigorífico de estos típicos de fallout foil ficha de comida bueno pues no está mal vale vamos a abrir el segundo sobre ya decía que el vídeo tampoco iba a ser muy largo y no ha salido ninguna de las bombas porque las bombas las cartas caras están seriadas y como no ha salido ninguna carta seriada pues pues no hemos tenido suerte a nivel económico no importa porque tampoco lo hacemos todo por dinero vale vamos a ver que tenemos por aquí una ficha a buenos que hemos abierto al revés vale entonces la ficha de comida por detrás tiene un soldado no me da cuenta por atrás es un soldado y por delante es comida y lo que nos ha salido aquí la última carta es una ficha de chatarra y una ficha de zombie mutante vale es la parte de atrás justo de este sobre primera carta igual que igual que en el primer sobre salió una tierra básica foil en este caso es un bosque foil con el tratamiento distinto yo diría no sí porque la isla como podéis ver es del tratamiento foil normal tradicional pero este otro foil este foil de este bosque es el foil ondulado este tóxico que he llamado yo que no sé si es el nombre correcto creo que en la parte de abajo en la parte de abajo como ponen por ejemplo si la rareza de la carta si es una tierra le ponen una l si es una común una c pone también el número de serie de la carta en este caso son 854 me parece flipante que una colección que ni siquiera es jugable en estándar que sólo aporta 150 cartas nuevas tenga 854 números distintos de cartas y tiene más vale porque esta no creo que sea la última bueno podría ser la última porque es una tierra básica y las tierras básicas son las últimas pero vamos que casi 900 tipos de cartas con 154 cartas nuevas porque por todos los tratamientos versiones etcétera etcétera que vienen ya en estos sets no como digo esta es tóxica porque se ve no se ve el foil este ondulado especial tóxico es mi nombre no sé si es correcto y como digo podrían ya empezar a poner aquí en la parte de abajo dado que cada vez ponen más información el nombre del artista el número en la el número de serie de la carta en la colección no es la posición que ocupa el idioma en el que está inglés en este caso el código de tres letras de la colección p y p p y p porque es p y p no sé por qué se llama p y p bueno y como digo ya podrían poner también el nombre del foil ya que están poniendo información en la parte de abajo ahí a tope pip boy 3000 otra rara foil normal en este caso gary clone esta es una infrecuente foil exotic orchard anda que chulo esta es una carta histórica muy buena muy famosa muy popular de magic no sé si no sé si valdrá mucho yo creo que no hace poco yo creo que tenía yo una y la vendí no hace mucho y era de la de la colección original que no recuerdo en qué colección originalmente apareció el extric orchard y no no recuerdo que fuese cara o sea con mucho 10 euros o algo así a lo mejor estoy equivocado pero estás foil y es de fallout a lo mejor pues vale algo no vale infrecuente foil miriat landscape una rara foil nuclear fallout rara normal normal es esto rarísimo como que cartas bueno no es normal del todo porque tiene la imagen extendida no no tiene borde scattered ropes estas de las cicladoras cuenta como bosque como llenura por tanto da mana verde y mana blanco y además se puede ciclar por dos una carta que es buena son decentes estas cartas cuando han estado en estándar han sido bastante jugables well wasteland esta carta debe de ser nueva porque no no me suena de fallout quiero decir fue el normal fue el normal pero con sin bordes assemble the legion esta carta es una reedición de una colección reciente esta carta ya estaba el dibujo mola muchísimo me gusta muchísimo otra foil normal sin bordes esta es una foil de estas tóxicas especiales de de la colección que no sé cómo se llamarán la estoy llamando tóxicas pues fallout podríamos llamarlo también este foil aladers the founder es una rara foil especial temple of epiphany esta es de los templos que tienen adivinar uno son son buenas cartas y esta es la roja azul en en foil fallout rara foil que no está mal glacial fortress otra buena tierra viene un montón de tierras claro al final las tierras las quieres siempre no saber si todos los poderes quieren las tierras para poder jugar diferentes combinaciones de colores así que son un valor seguro garantizado tiene el foil este especial que tenemos por aquí vale ya vienen las cartas estas estilo fallout securiton squadron por dos son 22 con squad 3 no sé qué será squad 3 y aquí no está explicado vigilancia siempre que una criatura token siempre que un token de criatura entre en juego bajo tu control le pones un contador más uno más uno al toque no a esto creo haber entendido y luego tenemos aquí otra foil hoy como como rara este foil no es normal no es es como como las 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 pegatinas o las imágenes estas que las mueves y cambia el aspecto de la imagen es un foil que lo notas y está como rugoso está como rugoso este foil también estilo de este fallout la carta y con un foil especial extraño pues tendré que informar sobre los tipos de foils y sobre todo lo que todo lo que tenemos por cierto no me han enviado también una cajita metálica que la tengo por aquí una cajita metálica con contadores básicamente para poner algún tipo de contador sobre sobre las cartas son chapas como si fuesen chapas de una botella de cerveza o de coca cola o de lo que sea pero con el personaje yo como os digo todo feliz y contento de esas guías de supervivencia ante ataques nucleares que había en los años 50 en eeuu y de ahí viene la ironía de fallout y esta cara tan popular tan conocida y unos caramelitos también caramitos muy raros que no sé cómo se comen bueno pues bueno miraré a ver el precio de las cartas las pondré a la venta en mí en mi card market y a ver si a ver si alguna vale algo aunque me da la sensación de que no hemos tenido demasiado sorteo con la apertura el mazo voy a poner tal cual sin abrirlo ni nada no lo quiero abrir porque ya sabéis que magic físico últimamente pues no juego y no voy a encontrar la oportunidad de jugarlo de hecho algunos mazos que he construido estos los he regalado los he sorteado los he puesto como premios de cosas esto lo pondré directamente en car market pues ya sabéis que ahora mismo tenemos un concurso de creación de cartas pero los premios ya están determinados los premios vienen dados por rock imperium madness live que es la promotora de rock imperium que nos ha puesto unos premios espectaculares como un abono para los cuatro días del rock imperium en cartagena en españa este verano y también un par de abonos de un día que son los premios brutales una parte de merchandising camisetas y cosas del estilo tenemos ya sector de ese esos premios para ese concurso si no pues pondría esto de premio así que lo pondré directamente a la venta en car market y así me financio un poquito para comprar una webcam o una cámara de estas que se vea que se vea un poquito mejor porque la compra bueno no es mala pero tampoco es que sea buenísima así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego